Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es acá, y chau en la vez me gusta ver un nuevo episodio de... El de Noftuncho, el episodio anterior de Relayama Zombie, deja de decir eso... Vimos esto y llegamos en el episodio 3, eh... Estando muy críticos y muy pensativos porque nos ha ido muy bien, muy 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 bien... Y hemos aprendido que realmente hay que mejorar las armas y todo... Si nos toca la... O sea, si nos permiten, por decir así... No, porque... Te van a dar un beneficio muy amplio y... Hay que tenerlo Entonces acá pasó un monstruo, o sea... De acá Entonces yo no creo que valga la pena construir... No sé... Algo más, la verdad... Probablemente no es así valga la pena... Tengo un pequeño problema acá... Me mataron al otro Podría haber sido algo más crítico la verdad pero no lo fue Y perdí, perdí acá una zona Pues probablemente esa zona no sea buena, perdón No sé qué hacer Tengo muchas puertas todavía por ver No puedo No puedo Es muy difícil de que haya sobrevivido O sea, de que sobreviviera a eso Estuvo bueno, no estuvo nada más Nada que decir Pero, creo que Era muy difícil sobrevivir a eso No sé, vamos a ver No estoy enojado ni nada Ya he descubierto más cosas Y este juego es así Tira y afloja En pocas palabras es Tienes que probar para poder saber si vas a ganar o no Esos ataques fueron muy fuertes Generalmente no te tocan ese tipo de ataques Tan, tan, tan fuerte O sea, aunque mejoramos Las armas y todo Nos atacaron bastante fuerte La verdad Entonces, acá no puedo hacer nada O sea, acá simplemente tengo que abrir puertas Para poder llegar a construir Entonces, ahí tengo algo muy importante Que tengo que ver Que es lo que me pide Me pide ciencia, creo Entonces, tengo esto Me pide ciencia, creo que De los héroes en el cuarto Estamos sin industria Entonces, no sé si hacer eso La verdad Que es de corazón Probablemente voy a hacer eso No tengo mucho más Tampoco Muchos más recursos Así que Probablemente Se sea el único que pueda hacer por ahora Pero algo tengo que hacer Algo tengo que hacer No sé... Sin No sé No sé No sé No sé Pero después lo veo Primero prefiero cubrir y defender mi lugar ¿Dónde ha venido? Estamos bien Me parece que estamos bien Y justo, justo, justo tengo la misma arma que me sale acá Y la vendo por 6 giranos, o sea, muy poco para lo que pague por ella Entonces tenemos esto Increase Defend of Heroes in the War O sea, esto lo que hace es Mejorar en este cuarto la defensa de mis héroes Fíjense Eso es lo que hace Dentro de esta área, o en otra área no lo va a hacer Entonces, necesito, wow, me gasté esos 2 ¿Cuánto me gasté? Wow, 7 Hubiera esperado, hubiera construido alguna otra cosa Bueno, no importa, ya lo gasté Digamos Tal vez acá hay algo ¿Qué es esto? Eh, defensa y máximo HP Yo lo voy a dar a este Para repartir un poco lo que hay Ya, y necesito volver Porque necesito construir acá Entonces, no sé Realmente Realmente Creo que voy a construir esto Creo que voy a construir esto Eh... Ahora, pero busco más Y podría... Construir... Tres... Uno más Y una de defensa Yo creo Entonces, voy a seguir abriendo puertas Hacia arriba Es raro que esta esté iluminada Ya que ni siquiera he llegado por allá Se puede ir para acá Se puede ir para acá ¿Vuelvo por qué? Porque van a haber monstruos Que van a querer atacar mi cuarto Así que... Y vamos a probar Ahí está Entonces... Mayor defensa En mi cuarto Que estoy Nunca había hecho eso, ¿eh? De hecho, es la primera vez que lo hago Entonces, voy a... Esperar Porque la verdad que no... Pero ya vi que no hay más O sea, no hay más acá Esto termina acá con esto Entonces voy a tener que elegir para qué lado Esa es una puerta, o sea Si gasto ahora Realmente no me va a convenir ¿Dónde lo cambiaron? ¡Mierda! ¡Mierda! Aquí casi me mataron No, 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 no Entonces... Voy a... Voy a ver el barretón, ¿no? Eso es lo que necesito poner, es lo único No, no... Más que eso, no Este es el piso 1 Acuerda, este que es el piso 1 No... No he hecho... No... No... Entonces... La misión va a ser... Yo creo que... Él sí queda ahí por ahora No tiene mayor defensa en este cuarto, así que... Tengo que tener cuidado, la verdad Tengo que tener cuidado, la verdad Entonces, lo voy a mandar directamente al otro cuarto Es nivel 1, así que está en un momento difícil Acá tengo más defensa No quiero que muera, anjo No voy a hacer... En serio... No voy a hacer nada más Entonces, pasamos de nivel... Sacamos un buen score, por lo menos me parece... Decente... Investigamos... Una tecnología... Nueva... Y... Seguiremos... Avanzando... Para mejorar... Y ver que logramos... La verdad... Podemos ir derecho, creo... Esta vez... Automáticamente nos abren la compuerta Y nos dan 3 posibilidades... O sea... Nos dan 3 cuartos de energía... Y es muy bueno... Y acá nos dan un cofre genial... También es muy bueno... Entonces... Se adhiere... Esto y esto... Que te da velocidad y te da todo así... Y se lo voy a dar a ver... Y voy a construir inmediatamente... Otro... Nódulo de estos... Por el momento no vamos a tener... Eh... Attaques de nadie... Este... Si quieres gastas la cantidad que quieres... Que este bien... Que son 30... Para ver si te toca algo positivo... Eso es lo que te toca... Eh... No hay más... El... El... El obviamente va a resistir mucho más... Que el otro chico... No me quiero gastar... Wow... Que increíble... Ya, ok... No me quiero gastar más... Eh... Y podría construir... Pero lo tengo... No me alcanza... Podría construir... Eh... Acá... No... No me alcanza... Les dije... No tenemos más... No oro de... Pues por ahora... No sé si... Construir realmente... Una defensa... Ahí... De hecho... Simplemente estoy construyendo eso... Porque... Cuando yo abro una compuerta... Van a... Venir de acá... Pero ya tenemos la salida... O sea... Va... Dije... Les dije... Se los dije... Lo van a destruir... No, no, no... Ya me van a destruir... Me van a destruir... Ah... Qué mal... Entonces... Necesito... Necesito reconstruir eso... En serio... No sé cuántas puertas me quedan... Pero necesito reconstruir eso... Me dice que no hay un slot... En ese cuarto... En... Así que voy a hacer eso... De ahí no van a salir monstruos... Eso es bueno... Pero claro... Perdimos... Bastante material... O sea... Bastante... Sí... No sé qué será el Wind... Pero en este caso... Igual me sirve... Que los dos tengan algo... Es genial... Los dos tienen dos cosas nuevas... Así que... Muy bueno... En esta carrera... No puede salir ningún monstruo... Así que no me... No me preocupa... Por ahora... Quiero ignorar eso... No me gustaría más... Pensar en... Subir de nivel a ellos... Lo que sí... Voy a tener... Ataques de este lado... Así que... Probablemente... Tengo que tener mucho cuidado... No... No... Probablemente... Voy a tener que tener mucho cuidado... O sea... Por lo menos... Pues venga con papá... No, no, no... No taquen acá... Ahí no... 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 Entonces... Atacaron... Y me destruyeron... Esto... Que era lo más importante... Que tenía... Si... Yo no sé... Si puedo tener... Aquí... Pareciera que... Ningún módulo... Disponible... No. No... No. Muy malo... Muy malo... Muy malo... Entonces... Eso es muy malo... Dos veces nódulos destruidos... Esto es muy bueno Que se va a comprar uno En serio Por lo menos para él Yo no sé si valga la pena Reconstruir acá Tengo Son dos puertas nada más Que me quedan por abrir Pero tengo ahí Una guada de ciencia Así que Si la necesito Cuarenta y ocho ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Pero algo más fácil Entonces Ahora sí Van a venir estos tipos Vamos a echarle las pelotas no puedo creerlo no puedo creerlo ah no puedo creerlo Sigo pensando que él es bueno Tal vez él Hace mucho daño, tiene más o menos alta vida Corre más o menos rápido Y el resto no importa Porque que no repare no importa Tiene ya el asistente este El asistente es muy bueno Me gusta mucho El asistente de hecho A mi punto listo Ahí creo un módulo de ese Entonces esto va a seguir pasando Hasta que realmente la agarremos La agarremos la cosa bien Hasta que realmente la agarremos ¿Cuál es el asistente? Ese sería el próximo generador Y acá tenemos para investigar No, pero aún no tenemos material para investigar No nos alcanza Probablemente sea buena idea No sé, construir acá tal vez Pero siguen estando muy caros No me alcanza Entonces ahora tengo 45 Y aún no me alcanza para construir ninguno Serían 14 No me alcanza No me alcanza Solo pongo por si acaso No hay más No hay nada más ahí Ahora sí me voy a devolver Porque si voy a investigar algo Lo tengo que investigar ahora No hay nada más No hay nada más Esta agua es mucho más poderosa que la otra agua que tengo Esa máquina lo que hace es... es como esta Pero mejor No sé Por lo menos... No creo que me maten Sé que falta algún monstruo Porque claro, ahí vienen Porque no me he curado Tengo mucho espacio para producir Pero no tienen... O sea, no creo que quede mucho tiempo la verdad O sea, que queden muchos módulos O sea, muchas puertas por abrir Esta es la última puerta Y ya no... No hay nada que abrir, o sea Yo no sé No sé Fíjense que ahí está el otro Fuck Fuck No sé, no sé, no sé Fuck Bueno chicos, eso se ven por el video, espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse Dejen like, comentemos un video Y nos vemos en un próximo episodio El de nuestro John Que me tiene metido realmente Quiero llegar a darme la vuelta Así que eso chicos, cuídense Ya saben, suscríbanse, déjenme like Repartan el canal por todos lados Y ayudenme a hacerse los aires Muchísimo Gracias, cuídense Un saludo Un saludo Un saludo